Morte simbólica a sus sectores, una nueva marcha de pescadores industriales del Bío Bío, esta vez por el Centro de Concepción. Queremos el compromiso del Intendente en esta lucha de los trabajadores. Somos parte de la comunidad, somos parte de su provincia, somos parte de la región, somos su responsabilidad. Ellos se tienen que ser responsables y adoptar una posición frente a esta situación. Queremos que él se comprometa o se descomprometa, pero no queremos que se mire demasiado hacia la cordillera, que también se mire hacia el mar, porque en el mar también hay trabajadores. Manifestación luego de protagonizar una movilización por Talcahuano, paralización de advertencia de 48 horas donde esperan que sus demandas sean escuchadas, la famosa plataforma social vuelve a aparecer, aunque acá son los pescadores quienes desean aportar sus ideas. Nosotros consideramos que primero se nos consulta a nosotros qué es lo que queremos, porque aquí nos están dejando sin trabajo, ¿cierto? Y no se nos ha dicho nada. Nosotros estamos pidiendo una plataforma social, pero creada por nosotros, porque nosotros sabemos nuestras necesidades. Si quieren revisar la ley, nosotros no nos oponemos a eso, que lo hagan, pero lo puede ser a espalda de los trabajadores. Movilización que también apuntó a la modificación de la ley de pesca, al menos nos oponen a que existan algunos cambios, claro que sin tocar la pesca de arrastre. Nosotros lo que queremos principalmente es buscar una solución nuestra, ¿cierto? En lo que respeta nuestras pensiones. En segundo plano, nosotros queremos ver la revisión de la ley de pesca, cuando se revise, que se nos conciere también dentro de esas mesas de trabajo. Yo que represento al sector arrastrero a nivel nacional, creo que es imposible que se pueda eliminar un arte, la que da la mayor cantidad de trabajo, tanto en la región como en el país, en el mundo pesquero. Hombres de mar que llegaron hasta la intendencia del Bío Bío para que sus demandas sean escuchadas también por las autoridades. Hombres de mar que llegaron hasta la intendencia del Bío Bío para que sus demandas sean escuchadas también por las autoridades.